Charly O'Hairo Y yo me vestí así porque me lo pediste, no porque me guste Para tu padre solamente una buena impresión de mí Y con tu ayuda a mi famosa ola también le hice un par de ajustes Aún sabiendo que el hombre que estoy creando no te parte a ti Y yo que soy basura pa' otro Soy tesoro pa' ti que me conociste y te guste siendo un loco Que soy el responsable de erizar tu pierna, jamás que te tomo Soy tu causa, tu pala, tu mano derecha, soy tu capilato Y yo que soy basura pa' otro Soy tesoro pa' ti que me conociste y te guste siendo un loco Que soy el responsable de erizar tu pierna, jamás que te tomo Soy tu causa, tu pala, tu mano derecha, soy tu capilato Ey, ey, tu la mejor versión de mí Es que tú eres mi yo diminuto La parte más alta de mi ser Mi profeción en atributo Fuiste detallada con pincel Mi flor de los tomillas me temprudan Que la zona contigo me pasan lenta Mi bocadito en la o, mi caramelito en mente Yo viví todo contigo, bajo por y por los trentes Yo te invito a ser feliz, tranquila pa' otro Y aunque soy basura pa' otro, soy tesoro pa' ti que me conociste y te guste siendo un loco. Yo soy el responsable de erizar tu pierna jamás que me tomo. Soy tu causa, tu pala, tu mano derecha, soy tu capilato. Y aunque soy basura pa' otro, soy tesoro pa' ti que me conociste y te guste siendo un loco. Yo soy el responsable de erizar tu pierna jamás que me tomo. Soy tu causa, tu pala, tu mano derecha, soy tu capilato. Ey, 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 oh. Y to' que quiera parecerse, que se presente al casting. Somos los más de veces lindos, ey, welcome to daddy. Ey, yo, ustedes no cantan más que nosotros, ni escriben más que nosotros. Ustedes no están más lindos de nosotros, ustedes lo que quieren parecerse. Y yo que soy basura pa' otro, soy tesoro pa' ti que me conociste y te guste siendo un loco. Yo soy el responsable de erizar tu pierna jamás que me tomo. Soy tu causa, tu pala, tu mano derecha, soy tu capilato. Ey, 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 ey. Nosotros andamos con un flow sencillo. A los amigos. Plane rego y perrante. En esto lo ya hay paradío, adío. Woo. 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 Para llegar a este nivel tienes que nacer de nuevo Tienes que nacer de nuevo Para llegar a este nivel tienes que nacer de nuevo Tienes que nacer de nuevo Estuve en mi vida, salte La envidia no mata pero mortifica Que yo no trabajo por amor al arte Y lo que se sabe no se publica Para ser como yo tienes que volver a nacer La calle está seria y los finos no están pa' huevo Todo el mundo sabe y tienes que reconocer Para llegar a este nivel tienes que nacer de nuevo Tienes que nacer de nuevo Para llegar a este nivel tienes que nacer de nuevo Tienes que nacer de nuevo No cabe duda mijo que soy la promesa Que quede claro oreja no pasa cabeza La chulería de hobby pero te quito la pieza Tú, tú, quítame la vista que me pesa Tengo gurú, tengo rale, tengo gas Tengo todo lo que tú no tienes en tu casa No ando gente porque siento que me atrasa Tengo un flocarón que lo compré en la masa Para llegar a este nivel tienes que nacer de nuevo Tienes que nacer de nuevo Tienes que nacer de nuevo Ponte un esto Para no ponerte un detente Que me llamo pa' siempre Que yo me estupeado le gusto a la gente Ahora te golo la lucidera Y ella le dispara a ti Ojo, todo mundo, mira Pa' dejarle este nivel tiene que nacer de nuevo Tienes que nacer de nuevo Pa' dejarle este nivel tiene que nacer de nuevo Tienes que nacer de nuevo Que chulo pa' Tú sabes que te coge el hombre DJ Ale que insisto estrés Otra vez con DJ Ale Que ahora no pa' siempre Ponte un momento en la pesada ese Oye Ale Nos veamos sin querer Estas la ramos hoy Desde la veamos ayer Titi, Johnny, William Magiel Tu fucking manager Donnie Ponme Dile de Diego Un P.A., un P.E. Odear el motelier Pa' dejarle este nivel De mi Tocaste otra mano Besaste otro labio Buscándome a mi Los mismos tatuajes Con el mismo pelo Algo parecido Pero es pasajero Charly o Iron Mami, yo soy de ese editor original Y tú no yo en la copia de mi copia Pa' que le decirle a bajar Te voy a mandar tu foto de cara con mi historia Mami, yo soy de ese editor original Y tú no yo en la copia de mi copia Pa' que le decirle a bajar Te voy a mandar tu foto de cara con mi historia Mami, yo soy de ese editor original Y tú no yo en la copia de mi copia Y tú no yo en la copia de mi copia Y pa' que le decirle a bajar Te voy a mandar tu foto de cara con mi historia Mami, eso es el deseo original Y tú no yo la copia de mi copia Y pa' qué le decirle a bajar Te voy a mandar tu foto de cara con mi historia Y te buscaste una copia De mí Tocaste otras manos Besaste otros labios buscándome a mí Los mismos tatuajes Con el mismo pelo Algo parecido Pero es pasajero Ey, mami, tú no yo la versión mala de mí De lo malo no me contagio Que se parece cantidad pa' mí Que me está copiando Y voy a demandarlo por play Ustedes no cantan más que nosotros Ni escriben más que nosotros Ustedes no están más lindos que nosotros Mami, eso es el deseo original Y tú no yo la copia de mi copia Y pa' qué le decirle a bajar Te voy a mandar tu foto de cara con mi historia Mami, eso es el deseo original Y tú no yo la copia de mi copia Y pa' qué le decirle a bajar Te voy a mandar tu foto de cara con mi historia Amigo, dime la verdad Hermano, por favor, déjame quieto Mami, te voy a mandar Mami, te voy a mandar tu foto de cara con mi historia Mami, te voy a mandar tu foto de cara con mi historia Mami, te voy a mandar tu foto de cara con mi historia Mami, te voy a mandar tu foto de cara con mi historia Digo 60, cuando me voy contento, entonces dime cuál es la verdad, si tú sabes el elemento. Tú no sabes lo que hiciste, tú no sabes lo que ha hecho, dime cuál es la necesidad, tú sabes que se está oyendo. Oye mi hermano, yo lo sé, que no merezco tu perdón, perdón. Tú eres mi hermano, acocan, que tú eres mi hermano de corazón, y ahora, y ahora juega, 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 juega. Todo con la mano pa' arriba diciendo que yo ando anquería. Que se plante para el good day, vamos pa' allí, tú loco. Pero que Digo 60, cuando me voy contento, entonces dime cuál es la verdad, si tú sabes que el elemento. Tú no sabes lo que hiciste, tú no sabes lo que ha hecho Dime cuáles las necesidades, sabes que te está oyendo My music, my music, my weed Music rico, que lo que sol son los que dan Con esta banata te quito, te digo mami Pero que rico se siente, cuando me doy completo Entonces dime cuál es la verdad Si tú sabes que le meto Tú no sabes lo que hiciste Tú no sabes lo que has hecho Dime cuál es la necesidad Si tú sabes que te está oyendo Contigo siempre todo es un dilema Y yo trato que quede todo claro Ay mami dime cuál es el problema Contigo tita siempre es un descalado No ya que te estoy calculando Tú tienes maldad Y eso me está gustando Es que tú andas a perro Y yo me hago desde la vista larga Ay mami tú me quieres o me descargas Mami tú me quieres o me descargas Tiendo guerra con los sentimientos Por eso ya no sé si ya te va a andar Ay mami tú me quieres o me descargas Mami tú me quieres o me descargas Tú andas a perro Y yo me hago desde la vista larga Ay mami tú me quieres o me descargas Mami tú me quieres o me descargas Tiendo guerra con los sentimientos Por eso ya no sé si ya te va a andar Ay mami tú me quieres o me descargas Mami tú me quieres o me descargas Y yo no quiero compromiso, pero deja, no te aviso Que si es contigo, mami, yo me instalo Y si quieres salir de duda, ve y pregúntale a esta amiga Que te diga que yo soy tremendo palo Pa' que tú estás, dime, mami, yo no sé Si tú me quieres o quieres que te dé Que tú tienes tu huevo, pero yo te lo bajé Y me hagas loco, pero quiero que se dé Pa' que tú estás, dime, mami, yo no sé Si tú me quieres o quieres que te dé Que tú tienes tu huevo, pero yo te lo bajé Yo me hagas loco, pero quiero que se dé Tú andas, perro, y yo me voy a volver la vista a la cara Ay, mami, tú me quieres o me descalga Ay, mami, tú me quieres o me descalga Viviendo de rato en los sentimientos Por eso ya no sé si ya te va a andar Ay, mami, tú me quieres o me descalga Ay, mami, tú me quieres o me descalga Ay, dale pututi, mami Ay, dale pututi, mami Pa' que se escuche en Cuba Lo que calienta en Miami Pa' que tú estás, dime, mami, yo no sé Si tú me quieres o quieres que te dé Que tú tienes tu huevo, pero yo te lo bajé Y me hagas loco, pero quiero que se dé Pa' que tú estás, dime, mami, yo no sé Si tú me quieres o quieres que te dé Que tú tienes tu huevo, pero yo te lo bajé Yo me hagas loco, pero quiero que se dé Es que tú vengas, perro, y yo me hago desde la vista larga Ay, mami, tú me quieres o me descarga Ay, mami, tú me quieres o me descarga Y ando de rato con los sentimientos Por eso ya no sé si ya te va a andar Ay, mami, tú me quieres o me descarga Mami, tú me quieres o me descarga Ay, mami, dime si me quieres o me descarga Ay, mami, dime si me quieres o me descarga Lucha ron, ja, ja Otra más, otra más, loco, mojo, marrón, marrón Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque es un instante tu respiración No, 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 no Disculpa si te estoy violando nuestros juramentos Sé que estás con alguien que en ese momento Miras algo gente que desiste vos Estoy muriendo, muriendo, vos viste Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mi fantasía Mi gana de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, yo me siento vacío De eso en un laberinto Y la noche me sabe a puro dolor Explícate que tú le dices No, 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 nada con decirte que me siento bien Que me siento al cien cien y no te tengo al lado mío No, 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 nada con decir que no te extraño Eso no hace daño y sin usted siento un vacío Me quedé con esas ganas de besarte Me quedé con esas ganas de abrazarte Me aquí en la UPI pa' poder localizarte Tuve que emborracharme pa' poder llamarte Muriendo por verte Agonizando Muy lento y muy fuerte Vija, devuélveme mi fantasía Mi gana de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Si yo me siento vacío Las partes son un laberinto Y la noche me sabe A puro dolor Tengo que aceptar que te fuiste de mí Te fuiste de mí Te llevaste todo lo que tenía adentro Que tenía adentro Te llevaste mi corazón junto a los sentimientos A ti, a ti, a ti, a ti Oye que te iré en la caída Te vire casi a ti Vija, devuélveme mi fantasía Mi gana de vivir la vida Mi gana de vivir la vida Te devuélveme el aire Cariño mío, si tío me siento vacío, de eso es un laberinto y la noche me sabe a puro dolor. Después te me dejas hasta abierta, la puerta, la puerta, entonces vas a escuchar esta. Escucha hasta que te digué, el disco. Escucha hasta que te digué, el disco. Escucha hasta que te digué, junto a ver todo el tiempo otra vez. Gente de zona, la reina de Cuba, esa mujer parece de otro planeta, la forma en que ella se mueve no es natural, la reina. Los hombres no le aguantan su resistencia, ninguno. Y uno detrás de otro vienen y van, díselo reina. Se han pasado la noche prueba que prueba, díselo Celia. Y ya ninguno de ellos quiere bailar, bailar. Ella tiene el fuego. Cuando mueve las caderas, caderas. Ella tiene el fuego. Tiene un ciclón en la pierna, cómo no. Ella tiene el fuego. Es la atracción de la fiesta. Qué rica. Ella tiene el fuego. Y todo el mundo pregunta a ver qué está ella. ¿Qué es lo que dice? Un sueño cumplido. Tú sabes. Con la reina de Cuba. Ella tiene el fuego. Tiene el fuego. Azúcar. Ella tiene el fuego. Tiene el fuego. Sensual. Una mujer sobrenatural. Una belleza descomunal. Tiene de azúcar. Tiene de sal. Y cuando mueve la cintura, dura. Ella está dura, dura. Como escultura. Y te la pone dura. Díselo Celia. Ella tiene el fuego. Cuando mueve las caderas, caderas. Ella tiene el fuego. Tiene un ciclón en la pierna, cómo no. Ella tiene el fuego. Es la atracción de la fiesta. Qué rica. Ella tiene el fuego. Y todo el mundo pregunta a ver qué está ella. Lo que todos esperaban. Ella tiene el fuego. Tiene el fuego. Tú sabes. Tiene el fuego. Tiene el fuego. Tiene el fuego. Tiene el fuego. Esa negrita que va caminando. Esa negrita tiene su tumbao. Y cuando la gente la va mirando, ella baila de lao. Tanto repretero. Ay, esa negrita que va caminando. Azúcar. Esa negrita tiene su tumbao. Ay, llegó la reina de Cuba cantando. Esta vez con los más pegao. ¡Vamos! La negrita tiene tumbao. Tiene tumbao. Tiene tumbao. Mano pa' arriba, Cuba. Y no camina de lao. 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 La negrita tiene tumbao. Ay, llegó la reina de tumbao. Y no camina de lao. Uno, dos, dos. No camina de lao. ¡Vamos! Gente de zona. Lo mejor que son ahora. Con la reina. Celia Cruz. Lo mejor que sonará, tú sabes. Azúcar. Azúcar. Directamente de Cuba pa' Miami. Y de Miami por y pa' allá. Esta negrita. ¿Qué es lo que tiene? Tiene tumbao. Todos la siguen por su caminao. Esa negrita. ¿Qué qué? Tiene tumbao. ¿Qué qué? Todos la siguen por su caminao. Vamos, hombre. La negra tiene tumbao. Tiene tumbao. Tiene tumbao. Tiene tumbao. Y no camina de lao. Y no camina de lao. Que no, que no. La negra tiene tumbao. Los pututis. Tú sabes. Y no camina de lao. Pa' que coma tutti frutti. ¡Vamos allá! Gente de zona. Vamos, Cuba. Y se lo reinan. Hay tumbao. Hay tumbao. Hay tumbao. Nunca camina de lao. De lao. Azúcar. Cielo. De la zona. Amor, te diré Que todavía has sido fuerte, mami Que yo intentaré Seguir mi camino solo y sin ti Que no es culpa mía extrañarte siempre Que no es culpa mía que estés con otro Ponte en mi lugar y déjame verte No me puedo conformar con tu foto Mamá me dijo que nada es para siempre Y que no llores por lo que ya está roto Mi corazón no te ve pero te siente Y a mí me duele más que tú me veas tan tonto ¡Cántalo conmigo! Amor, te diré Látame la mano Que todavía has sido fuerte pa' mí Dime si lo que te lo tengo Que yo intentaré Seguir mi camino solo y sin ti Y es que me vuelve no tenerte a mi lado Pasan los días y estoy desesperado Miro tu foto y recuerdo el pasado Lo que viví contigo nadie lo ha borrado Yo te extraño tanto a ti Más que tú a mí Más que tú a mí Y yo te extraño tanto a ti Más que tú a mí Más que tú a mí Cántalo conmigo Más que tú a mí Más que tú a mí La gente no se mete en mis canales Porque saben lo maldito que me pongo yo Conmigo el que corre por los portales Ustedes son la punta que la pisa y le pateó Cántalo, cántalo Niño, no te quedes con eso por dentro Sabes que no tienes talento Pero esa gente es pura invento Llamo todo el mundo ganando esto Amor, te diré Que estos días han sido fuertes pa' mí Que yo intentaré Seguir mi camino solo y sin ti Y esta es una historia real Esto le pasa a cualquiera Esto le pasa a cualquiera Porque el amor no tiene frontera Y vamos Chulo, pa' Alejo, Ignacio RPM, Music, Papi Nuevo Raiden, lo partimos como un labro Chico F Glen Dinero y Ale Dani Con esta nos llevamos Grammy Oh yeah Ey, tú nos conoces, la presidencia récord Fucking buen movimiento Holy Swan, Yanquiel Con esta venimos violentos N左 del N講eno Europé LKIMI T48 Yeita le serqui Te voy a tener que backear Ali tu tincaa, jalение Oye, si te busco la silla 1, 2, 3 Tú tienes que tener, te cae un paré Tú no gastas las señales Tú no eres ciguita Pero vale a los pedales Te lo digo jamás, eso no tíntale Tú no gastas las señales Tú no eres ciguita Pero vale a los pedales Te lo digo de corazón Que tú no me llamas la atención Te lo digo con antelación Vamos a ver cinco de exposición Que llegué a la conclusión Cuando yo no tengo tan Están quedando el pajero Te va a quedar la ingresión Tú tienes que tener, te cae un paré Tú no gastas las señales Tú no eres ciguita Pero vale a los pedales Te lo digo de mi papá Eso no tíntale Tú no gastas las señales Tú no eres ciguita Pero vale a los pedales Termino de piquen No estoy pa' tu situación No estoy pa' subir Tu profesor y vacilón A ella la que está en línea Está puesta en el piñón Y si tú no sabes Decir como venga Venga, venga Una amiguita que te quiera acompañar Que donde venga a ver una Acá vengo Y una bicicleta Me está ahí Le llevo esta pelota Tú tienes que tener, te cae un paré Tú no gastas las señales Te va a tener que parquear Porque tú tienes una fila de mía Y yo estoy viendo que lo tuyo No se quita con patillas Se ha quitado con nada Toma una pierna Y casi no te quedas rodillas Me pisa Y niña rueda No dime si te busco la silla Oye, mira Hoy en el 17 Pero tú vas a darle Pero no te rincón Pa' que sepa Yo soy pieza de colección Soy exclusividad Una esposa en extinción Ey, 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 ey Yo es con Písalo, písalo Déjalo pegadito abajo Pa' que se forme el tesor 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 Tú no eres ciclista Pero dale a los pedales Dale a los pedales No te llevo a pa' esos no digitales Vamos, becky Tú no ganas las señales Tú no eres ciclista Pero dale a los pedales Dale a los pedales La vieja sin operativa La vieja saquea Uy Recuerda que yo te cogí en pañales Hoy no eres ciclista Te eres ciclista Pero dale a los pedales Dale camina pa' que roje Sí, pa' que roje Que tú sabes que esta mente No te pongas nada a ver Tú no eres ciclista Dale a los pedales Dale a los pedales Un, dos, tres, tres, tres Camina, camina Que tú sabes que conmigo tú no sales Tú no eres ciclista Pero dale a los pedales Tú no quieres que te acelere Corriendo por todos los portales Tú no eres ciclista Tú no eres ciclista Pero dale a los pedales L, K, I, M, I, I Mira, L, K, I, M, I, I Ese es el coach Oye, Moise Damos ni de otra mamá Que se vayan on, 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 on On, 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 on ¡El ecua! Ey, esto no me he pasado veces Viendo que nada florece Lana se vanera La conocí a primera Me dijo que era soltera Yo le puse primavera Al principio todo estaba unido Contigo todo me sabía rico Cuando yo te comía tu bombón Y los dos juramos Que tú eres infinito Que jurarme todo ese no era en vano Rápidamente me diste la mano Que ya te empezaba a conocer Era mi primavera Y también mi verano Ay, ah Sol en la playa Tiramos una cepa Y la pusimos hasta el fondo de pantalla Ay, ah Sol en la playa Un combate cuerpo a cuerpo Todo estaba correcto Todo estaba en casa Ay, ah Ay, ah Ay, ah Ay, ah Que esto es ya eterno Pero es que Pero es que me saliste mamita como invierno Porque era fría tanto me abría Porque no te tenía Yo despertaba y mi cama vacía Cuando de día ya no te veía Porque no era mía Mami quedó Te hago baño Me he estado baño Aunque todo se acabó Todo se machito Yo te sigo amando, Toño Yo te sigo amando, Toño Yo te sigo amando, Toño Aunque todo terminó Hablando en mi término Sin hacerme técnica Que cambiaste, fuiste tú Es que cambio no fui yo Entonces no diga más que yo Yo, 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 yo Si como yo Ninguno, como yo Ninguno Yo sigo aquí Esperando Si yo cantando canciones Con mis cuatro canciones 365 días Y yo con mi alma vacía Cantando canciones Con mis cuatro canciones 365 días Y yo con mi alma vacía Y ya Ay, ya El sol en la playa Nos tiramos una cepa y la pusimos hasta el fondo de pantalla Ay, ya Eso no es la playa Ya yo me cansé De fingir lo que siento Lo que siento Y ya yo Ya yo me cansé De ocultar lo nuestro Lo nuestro No coja lucha con su chisme Ni su comentario Se hablaron de la vida Entonces ¿Qué dirán de ti y de mí? De ti y de mí Vamos a ser felices Yo pido que soy infelice Porque el chismoso siempre habla Porque el chismoso siempre dice Voy a subir pa' mi estado Una foto dándonos un beso Para que se esté de todo el mundo Ay, que contigo yo estoy muerto Que contigo yo estoy muerto, mami Que tú me ames y yo te amo Que tú estás puesta y yo estoy puesto Que el envidioso critique Que se vaya a virar Vamos a vivir No es momento Contigo me voy a publicar Pa' que se vaya a virar Vamos a darle al envidioso De que hablar Y que nos publiquen Matito esa paginita Es que no vive su vida Y la jena critica Pa' quien comente de destino Está hola Tiene pa' fletazo Vamos a ponerlo a hacer papelazo Darío Fernández sube la noticia Que nosotros vamos a hacer caso Voy a subir pa' mi estado Una foto dándonos un beso Pa' que se esté de todo el mundo Ay, que contigo yo estoy muerto Que tú me ames y yo te amo Que tú estás puesta y yo estoy puesto Que el envidioso critique Que el que se vaya a virar Vamos a vivir No es momento Ay, vamos a vivir No es momento Ay, 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 ay El chico Frank ahora le dicen Chico F Julio César Tú sabes que es Julio y Roby Nosotros andamos por los rascacielos Ustedes se quedaron en el lobby Oye, cosas ricas no cojan lucha No, no, no Y esos comentarios ni lo analices Oye Recuerda que Chismoso siempre habla Recuerda que Chismoso siempre dice Una foto dándonos un beso Dándonos un beso Pa' que se entere todo el mundo Ay, que contigo yo estoy muerto Que contigo yo estoy muerto, mami Que tú me amas y yo te amo Que tú estás puesta y yo estoy puesto Que el envidioso critique Que el que se vaya a virar Vamos a vivir no es momento Ay, vamos a viviéndolo Vamos a viviéndolo Vamos a viviéndolo Julio y Roby, man El chulo, man Chico F El nuevo líder El monarca Demasiado Pa' que la cintura se te parta Me he forzado En mandarle mensajes bonitos a la nena Y parece que me ha funcionado Pues dije, me mando una fotico de esas Caliente yo dije, alabado Me mando en lo que he dicho Randy, man Que está sola en casa Arranco en un beso Y por fin entré Por ahí, por ahí Y le di lo que se merece Por ahí, por ahí Fueron una y varias veces Se quedó mala, pero no parece Entré por un weekend Fueron varios meses Por ahí, por ahí Lo que tengo con ella Es cosa de loco Es más que una enfermedad A ella le gusta lo que le doy Y a mí me gusta lo que me da Tiene su encanto Y eso me provoca Me gusta tanto Pero está muy loca Randy, man Me mando en lo que he dicho Que está sola en casa Arranco en un beso Y por fin entré Por ahí, por ahí Y le di lo que se merece Por ahí, por ahí Fueron una y varias veces Se quedó mala, pero no parece Entré por un weekend Fueron varios meses Por ahí, por ahí Mami, si tú eres mala Te juro que soy peor Me pides la receta Como si fuera un doctor Tú y yo tenemos una enfermedad Que no te cura Y no te cura Y me lo pide como Rosalía Con altura, con altura Me mando en lo que he dicho Que está sola en casa Arranco en un beso Y por fin entré Por ahí, por ahí Y le di lo que se merece Por ahí, por ahí Fueron una y varias veces Se quedó mala, pero no parece Entré por un weekend Fueron varios meses Por ahí, por ahí Y por fin entré Yo te lo dije Afloja papi Y dale la prueba Pa' que se fin Y por fin entré Entré Lo disfruté Y por fin entré Me enamoré Y al final me quedé Y por fin entré Dímelo ferrante El drag Y ese drag Eh, eh Yo no quiero que me eches Si tu mentalidad no es sana Si yo todo me lo busco solo 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 que me alana Como el correo Tú ande en Dios Tú ande en Dios Habla amor Veo Y a mí también se me dispara Veo Pero un bombón Pero un caramelo Pero hace dos días Se espeso Y yo no quiero que me eches Porque tu mentalidad no es sana Tú ande en Dios Lo mío me lo busco solo Solo Yo hablo que me alana Como el correo Y ahí Todas las historias son igual Te hablas muerto Zorra Y a mí me llaman a cualquier hora En mi zona le dicen la apretadora Y ahí no me voy contigo Ni aunque tú vivas solo Porque si tú estás solo Es porque todo mundo ignora Que tú no dejas ni alabos en mis zapatos Sigue comprando encheño De barato Y que le tengo desde esta niña De hace rato Que el perro no come En el mismo plato de gato Ay, súbala Mira, mira, estás muy salto Busca un huequito Que aquí no hay Ay, tato, tato Pa' de los cachorres Y a tú lo borra Y ese drag Chacha, chacha, chamaco No te hagas el pitajón Quiero otra pinta Que tengo otro flow Oye, que hilo Hilo, hilo, hilo Que aquí no hay pepa Por eso me te la temo Y yo no quiero que me eche Si tu mentalidad no es sana Si yo tú me lo busco solo, solo Yo hago lo que me alana Como estoy Y yo no quiero que me eche Zorra Porque tu mentalidad no es sana Lo mío me lo busco solo, solo Yo hago lo que me alana Los verde, verde Y bobo, 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 bobo Oh, bobo, bobo, bobo La hora de caliento es 23 Oye Con mi molisa es 24 Y de pribra Y me se va tú Muera Muera Te encanta hacer telemvía Muera Conmigo se te va y la luz Lo que sube Y me voy a una pila de pata Ah, ah Ese es mi actitud Que te encanta hacer telemvía Conmigo se te va y la luz Con el DJ con En esta losa Calienta la timba Yo van a RCA De ti a mí no me hace fatana Ferran Así que dale que está más paquia Así que maneja los ojos Así que maneja los ojos Así que maneja los ojos Mira, mira, mira Soy portador de la verdad Así que tómate el trago al extraí Ya tú sabes lo que hay Esto no fue de fly Ya rula y es dry Es el dry Eh, eh, oh Joder, piénsalo Piénsalo Igual que me hay que rectificarte Porque este no te equivocas Y tú te crees que porque me bastes Tú me vas a llevar hasta atrás Y las cosas no son así Dale suave, me te veo maldad Yo no soy relajo Y nadie Pa' dónde tú y yo acá le vas Yo no soy doctor Pa' curarte dolor No de guamayú Que yo no soy un farol Niña, tú estás remetiendo Tantas inmedias Tú que te desahogas Con esa pavilla Yo no soy doctor Pa' curarte dolor No de guamayú Que yo no soy un farol Niña, tú estás remetiendo Tantas inmedias Y si tú quieres Esa Oh Cosas pavilla No sirve la Y muchos menos si cualquiera Así que deja la locura Que te deje en tu lugar Oye, niña, sin luz Si te deja la luciera Que no se jugó Este estudio Pa' conmigo tú Yo no soy tú Peña Lérima Pa' qué vengo a llorar Y soy una copia Que te venga Con pesadilla No de guamayú Que yo ahorita Voy a desconectar Tú pa' te apaginar Yo te voy a monetar Eh Tú no soy doctor Pa' curarte dolor No de guamayú Que yo no soy un farol Niña, tú estás remetiendo Tantas inmedias Y tú que te desahogas So' cosas pa' olvidar Yo no soy dolor Pa' curarte dolor Todo es guamayú Que no soy un farol Niña, tú estás remetiendo Tantas inmedias Y si tú quieres sabor Yo no soy dolor Mi niña, no soy doctor Pa' quitar todo lo que tú tienes Así que esa película, mi cula Y ahora te parate Pa' lo que viene Y ya Y ahora pita Pita Ámbito suena Pito, pita Oye, que te cojente Grito Ale, si tú ni guanachá Que se pone Vamos pa' Eh Yo no soy doctor Pa' curarte dolor No de guamayú Que yo no soy un farol Niña, tú estás remetiendo Tantas inmedias Y tú que te desahogas Se ve más prín fácil para vivir Y que alegría, tú se pide. Yo no soy doctor, a curarte el dolor. Yo te voy a armarlo, que no soy fadón. Niña, tú estás remitiendo, dos y media. Y si tú quieres sabor, tú se pa' oír. A ver, tú me vas a partir la guía. Llego, llego, cambiamos la ola. N, wicho, cambiamos la ola. Ay, hasta el perezo oírle tú, que la fiesta se ve a solas y fui. Y que te vea la patrulla, que pongo una monta de la suya. De que ya no te vas en puya, que con tu vista arriba es imposible que uno fluya. Llego en RCA, ah. Ah, es de la profe. Dímelo, neto, loca. Es que te ves lo más rico que tu mamá hizo. La asignatura en la que yo me especializo. Quítate la gana, que la ropa está en el piso. Quieres la nuera, que me merece preguiso. Tú tienes un toki, 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 toki. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!